Hola, aquí estamos nuevamente juntos para reflexionar y así de paso montamos un poco bici. No sé si a ustedes les ocurre igual, pero da la sensación que el reloj se paró o que los minutos son horas y las horas son días. Es muy extraño todo, ¿eh? Que se acabe esta pesadilla es lo que más queremos. Por muchas razones, pero la más importante es la cantidad de pérdidas humanas que hay en todo el mundo. Muchos investigadores y psicólogos coinciden en que debemos vivir el presente. Pero realmente me pregunto, ¿qué pasará cuando se acabe el confinamiento? ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros los ciudadanos ante esta problemática? ¿Cómo enfrentaremos las etapas? ¿Qué es lo que haremos con lo primero que vamos a hacer? He hablado con muchos amigos conocidos, y algunos me han dicho esto, miren ustedes mismos. Salir a jugar, al parque, disfrutar todo el tiempo perdido, en fin, un montón de cosas muy chuchulas. Adiós. Cuando termine el confinamiento y volvemos a la normalidad, estoy segura de que seremos diferentes porque hemos aprendido a ser mejores. No va a estar erradicado hasta que la vacuna no salga. Por eso yo digo que sería hacer una liberación estratificada para las personas más vulnerables, los niños. pues es mi pensar. Que todo el mundo pueda trabajar, también comprar más cosas de lo que como ven, ellos y otros que por miedo al ser y con no los he puesto, tienen diversas opiniones. Lo que más me llama la atención es que valoramos más algunas cosas. Por ejemplo, la familia, la naturaleza, los amigos, el entorno en que vivimos, los abrazos, los te quiero de cerca y los besos de emociones, los festejos, unidos a los de siempre, contemplar el mar, correr junto al sol y también, por qué no, sentarnos en un grupo de amigos, en una terraza, y más en estos momentos que hace mucho calor, a tomar una buena cerveza fría. Pienso que seremos mejores personas. De eso, que no le quema duda a nadie. Pero depende mucho de la responsabilidad individual. Saber que hasta que no haya vacunas, tenemos que aprender a convivir con este virus. Y quizás, todas las cosas que ahorita mencionaba que queríamos hacer, la tendremos que hacer con este virus, pero sin la vacuna todavía. Así que, lo importante es, cuídate tú, para que me puedas cuidar ahora. Nos vemos próximamente. Yo sigo aquí, un poco de bici más, ¿eh?